Serika Guluma, integrante de la selección élite postona, Bianca de Damas. Bueno, respecto al año anterior, suben una corredora, más posibilidades y obviamente para ti mucha más experiencia en campeonatos del mundo. Bueno, Eder, muchas gracias. Estamos contentas de poder volver a representar a Colombia en un mundial y como siempre con las mejores expectativas para realizar una buena contrarreloj, que es lo que a mí me interesa. Y en la ruta, pues, tratar de hacer una buena carrera con mis otras dos compañeras. Bueno, Serika, vienes de una seguidilla en los últimos años de ser convocada, de mantenerte en la élite mundial. Esa experiencia que te ha dado el circuito en Europa y estar tan seguido en la selección, ¿cómo la piensas aprovechar para hacer una buena carrera este año? Bueno, la verdad, estar corriendo en Europa es una gran ventaja porque no estamos siempre corriendo con las mejores del mundo, en el Giro estuvimos corriendo con ellas, ahora en el Giro de Toscana, en Francia, que estuvimos haciendo unas carreras, igual que en Holanda. Entonces, yo creo que es una muy buena preparación para ir al mundial. Ya sabemos a qué atenernos prácticamente y la idea es hacer lo mejor posible por dejar una buena actuación. Bueno, ¿cómo competir justamente en equipo? ¿Cómo adaptarse las tres, adecuarse para que haya una buena competencia? Bueno, la verdad, yo creo que ahorita como equipo ya hemos corrido con Laura y con Diana que estamos convocadas, mantener unidas y tratar de ayudar a la que mejor se sienta o pueda hacer una muy buena carrera. ¿Te gusta el circuito? Lo que he visto por ahora, la planimetría, esperamos que sea buena. Nos dicen que hay un tramo en pavé, que ya tuve la ocasión de mirar una foto que subieron. Bueno, esperemos porque este año tuve unas experiencias en pavé, no fueron mis mejores, pero esperamos hacer una buena carrera. Es fuerte Colombia ya en el ámbito femenino afuera, tú ya que conoces tanto el tema de Europa, de estar tanto tiempo mezclada con las mejores, ¿cómo ven ahora el ciclismo femenino afuera? Ahora el ciclismo femenino creo que ha mejorado bastante. Creo que deberían darnos más la oportunidad de poder ir más colombianas a Europa a correr y así poder hacer muy buenas carreras y preparación, porque en realidad eso es lo que más nos falta. Fockearnos con las mejores del mundo para poder hacer una muy buena actuación, como la han venido haciendo los hombres. Gracias Erika y que sea lo mejor para ti en esta carrera. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda Colombia, esperamos su apoyo.